Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 megapixels, pues hoy toca otro vídeo de la marca Vivo, en este caso el único que me faltaba por probar que es el Vivo X100S que ya tenemos por aquí. Este teléfono pues es de la serie X100, pues digamos que la versión plana, ¿vale? Vivo sacó la versión X100S, X100 Pro, X100 Ultra y luego sacó la versión también X100S Pro, bueno, en fin, sacó 4 o 5 versiones de la misma serie y yo he probado el Pro y el Ultra, que son para mí, pues bueno, los mejores, ¿no? Especialmente el Ultra es un espectáculo y el Pro también está muy muy chulo, muy guapo, tiene una cámara brutal. Bueno, pues me faltaba por probar este, ¿no? La serie X100S que es, como digo, plano, ¿vale? Este teléfono es pantalla plana, para toda esa gente fan, pues que le gustan las pantallas planas, porque al final hay mucha gente que le gusta que el panel sea plano, que todo sea plano, ¿vale? Esta moda la volvió a traer al mercado, digamos que Apple con sus iPhone, que aplanó la pantalla, hizo los cantos planos, pues bueno, hay muchos fabricantes que se están sumando al carro, por no decir la mayoría, y en esta ocasión Vivo también tiene su versión plana, que sería este, ¿vale? El X100S. Este, a diferencia de sus hermanos, digamos que mayores, no tiene la misma capacidad de cámaras que tiene, por ejemplo, la versión Ultra, ese teleobjetivo 200 megapíceso es increíble, ni ese teleobjetivo 4.3X del X100 Pro. Tiene un teleobjetivo 3X, un sensor principal que tiene buena pinta, un ultra angular, bueno, en fin. Tiene una cámara que seguramente vaya a ser bastante buena, vamos a probarla luego, más adelante en este vídeo, pero no esperéis que vaya a ser esa misma calidad de la serie X100 Pro y X100 Ultra. Este teléfono sería, pues, un teléfono que te va a ofrecer unas muy buenas cámaras, te va a ofrecer un diseño plano, un diseño chulo, y va a funcionar muy bien. Y la verdad que, encendido, ya lo he configurado con lo que es la huella y todo, encendido está bastante guay, tiene los marcos bastante bien aprovechaditos, no tiene demasiados marcos, y funciona, pues, bastante bien, ¿no? Este teléfono lo he comprado en Tradincense, os voy a dejar el link de compra en la descripción del vídeo, como siempre, Tradincense es una tienda que utilizo prácticamente siempre en teléfonos versión china, porque tiene muy buenos precios, no lo paran nunca aduanas, a no ser que lo pilles por la versión DHL Express, creo que es, o UPS Express, que ahí siempre te lo van a parar, pero si te lo paras en las aduanas, les mandas el ticket que has pagado y te devuelven el dinero por el medio de pago que hayas utilizado. En este caso, normalmente yo utilizo la tarjeta, pues, siempre me suelen devolver las aduanas que me hayan pasado, siempre que utilizo la versión de envío express, en la versión de envío normal, que ha tardado unas dos o tres semanitas, ese nunca lo paran aduanas, nunca. A mí Tradincense me encanta. Este teléfono, la verdad, que está bastante guay, me gusta, es que Vivo a mí me gusta muchísimo, me podría considerar un fan de Vivo, bueno, yo soy fan de los móviles en general, siempre lo digo, pero Vivo me suele gustar muchísimo. Esto, obviamente, al ser versión china, no viene con FanTouch, viene con la versión de China, que es Origin OS, y bueno, en un principio es prácticamente lo mismo que su versión Pro y Ultra, salvo, pues bueno, como he dicho, sus cámaras y alguna cosita más, ¿no? Vamos a ver, no voy a hacer un unboxing como tal, vamos a ver lo que trae su caja, que sería, pues, como todas las de la serie X100, a ver si en esta serie X200 que está por salir va a cambiar un poco lo que es el packaging, que normalmente lo suelen hacer. En esta serie X100 hicieron la caja en exterior con lo que es el tipo de módulo de cámaras, ¿no? Que era el redondito por aquí y esta parte de aquí un poquito más gruesa, como lo que es en el módulo de cámaras. Aquí normalmente ponía la información de lo que es los sensores, ¿no? Los sensores, las distancias focales y demás. Mismo packaging, mismo empaquetado, misma caja, como lo queráis llamar, con lo que es el plastiquito con el que viene el móvil, y luego lo que es cargador, cable de carga, lo que siempre te suele meter Trance Enzen cuando ha hecho la comprobación de su dispositivo, si hay gente que no le gusta, a mí me da igual. Si tienes miedo porque te hayan hecho lo que es una comprobación previa, te hayan instalado lo que es el Google Play y demás, pues lo reseteas de fábrica y lo haces tú a mano, pero normalmente suele hacer un chequeo del móvil y a mí no me importa. El pinchito ahora está haciendo la tarjeta NanoSIM, como siempre. Una fundita, en este caso es de silicona básica, súper básica, y poquito más, no viene nada más en la caja, viene lo necesario, y sobre todo viene cargador, cable de carga y funda, que esto hay muchos fabricantes que están dejando de hacerlo, por no decir la mayoría, sobre todo los que salen en versión global. Y es una cagada. Aparte de eso, pues bueno, he recibido dos funditas para este teléfono, que son muy básicas, muy normalitas, pero bueno, para añadirle un extra de protección al Vivo X100 S. No me voy a centrar mucho más en este vídeo, en el móvil como tal, porque es que de verdad, es como cualquier otro Vivo de la última serie X100, funciona muy bien, la pantalla se ve muy bien, tenemos lo de controlar lo que es la frecuencia de actualización de pantalla, los FPS, lo he puesto 120, en los colores, el sensor de huella funciona también bastante bien. Eso al final, no deja de ser, vamos a probarlo aquí, funciona muy bien, el reconocimiento también por cara también muy bien, no deja de ser un Vivo X100 Pro, digamos, en versión plana, y quizá con, pues bueno, con un poquito peor, ¿no? Porque al final el X100 Pro está muy bien, también tiene la parte de aquí como un doble tono, a ver si se puede ver, es que cuando me detecta la cara, a ver si ahí se puede ver, este doble tono aquí, que es como, esto parece como cristalito, o un plástico, y ahí pone lo de Professional Photography, que siempre suele poner Vivo en sus dispositivos, y es, pues digamos que la versión plana, como digo, y resumiendo, del X100 Pro que ya pude traer por el canal. Tiene un acabado, lo que pasa que no sé cómo enseñaroslo, porque al final tiene un acabado así como, a ver, ahí se ha podido ver un poquito, tiene como ondas, ondas de color, el acabado se supone, y se presupone que es cristal, también podría ser plástico, la verdad, porque es una sensación normal, no te diría que es una sensación super premium en la mano, no es como la versión, a lo mejor quizá, pues Pro o Ultra, que los note un poquito más premium que este, este lo veo que está bastante bien, y también el precio pues indica que es un móvil, pues digamos que inferior a estos, ¿no? al Pro y al Ultra. Pero bueno, vamos a probar sus cámaras, que seguramente estéis con ganas de probar, a ver qué tal son las cámaras de este móvil, por si os apetece probarlo, o tenerlo, o comprarlo en versión plano, pues a ver qué tal sus cámaras, que ya os digo yo que son, pues como nos acostumbra Vivo, bastante buenas. Bueno, pues vamos a probar la cámara, como he dicho, la cámara frontal es capaz de grabar hasta 4K 60, otra cosa que es, pues, bastante bueno, ¿no? Una buena noticia que un teléfono de esta gama pueda grabar hasta 4K 60 con la frontal. Este teléfono nos permite también hacer uso de lo que es una reducción de ruido, que ahora mismo está activada. Esto va a enlatar un poquito el audio, lo que es la calidad, pero sí que es verdad que va a reducir ese ruido que, por ejemplo, hay ahora de una fuente, esto ya ahora mismo es la plaza de los luceros de Alicante y es una fuente. Y vamos a ver ahora, esto sería sin la mejora de audio activada, y esto sería con la mejora de audio activada. Pues bueno, esto sería lo que es la grabación, vamos a dar un pasadito por aquí, la estabilización, estoy con Vicky por ahí, la estabilización es muy buena, la verdad, me ha gustado. Tenemos la posibilidad también en vivo, en esta generación, X100, de pasar de la cámara frontal a la cámara trasera. Lo que no sé es qué resolución mantiene en la cámara trasera cuando haces el cambio, porque la frontal es 4K30, pero no estoy al 100% seguro si cuando yo paso a la trasera también está grabando en 4K30. Voy a hacer el cambio, y esto sería lo que es la cámara trasera ahora, y todo en un mismo clip, todo está registrado en el mismo clip, en la misma grabación, sin tener que pausar ni parar, y eso está bastante bien, ¿no? ¿Veis? Que tenemos uso de todos los sensores, tenemos tres sensores. Pero ahora estamos centrándonos en la frontal, que sería grabación hasta 4K60, una muy buena estabilización, podemos pausar, podemos parar, podemos hacer fotos, y podemos pasar de la cámara delantera a la trasera. Todo eso son las opciones que nos da, y aparte, activar o desactivar la mejora de audio, pues si queremos, si estamos en un ruido ambiente como ahora, pues, ahora la he quitado ahora, pues va a reducir todo este ruido, pero a costa de sacrificar un poquito lo que es la calidad de audio cuando activamos la mejora de audio. Y como he dicho, podemos grabar hasta 4K60, como estamos haciendo ahora, aquí se desactiva la posibilidad de pasar a la cámara trasera, ¿vale? Aquí no nos deja hacer uso de poder pasar a las cámaras traseras en el mismo clip. Por lo tanto, ya tendríamos que parar y pasar a grabar con las cámaras traseras. Muy buena estabilización, muy buena grabación frontal, no tiene el mejor control de altas luces, pero hoy, como no hace un sol demasiado, demasiado intenso, estamos ya prácticamente en octubre, pues lo hace bastante bien. Yo he quedado bastante contento con la cámara frontal de este Vivo X10S. Y ahora vamos a pasar a grabar con las cámaras traseras. Voy a desactivar la mejora vocal y la voy a ir activando sobre la marcha. Esto es en grabación ultra-angular ahora mismo, porque como digo, podemos cambiar entre todos los sensores. Sensor principal. Y vamos a hacer uso del teleobjetivo ahora desde aquí. A ver, Vicky, que sería esto. Como veis, bastante buena calidad. Sensor principal, sensor ultra-angular y 3X. ¿Nos podemos acercar un montón? No, tampoco. Tampoco tanto, ¿no? Eso quiere decir que también disponemos de grabación con el teleobjetivo y fotografía macro. Macro, ¿vale? Esto quiere decir que podemos acercarnos con el teleobjetivo a unos 10 centímetros más o menos. Eso a mí me encanta. Me encanta. Que tengamos esa posibilidad de acercarnos tanto con un teleobjetivo. Me encanta. Voy a hacer uso del teleobjetivo ahora, 70 milímetros. Voy a alejarlo un poquito y ahora estaría grabando con el 70 milímetros, con el 3X. Y ahora voy a pasar al sensor principal otra vez, que sería esto. Y ahora voy a pasar a ultra-angular, que sería esto. Esto ya sería grabación ultra-angular. Bueno, vamos a pasar a grabar ahora en 4K60 a ver qué tal se comporta. Ahora voy a grabar en 4K60 con el ultra-angular. Previamente tengo que seleccionar esa distancia focal porque nos vamos a quedar en esta. No vamos a hacer uso de otra más una vez iniciamos la grabación. Vamos, que sí que podemos grabar en 4K60 con los tres sensores, pero no podemos intercalar entre ellos una vez iniciemos la grabación. En 4K60 está limitado el cambio entre sensores. Una lástima, estos sus hermanos mayores sí que te permiten hacerlo, pero este X100S no te permite cambiar entre sensores en 4K60, pero sí que te deja hacer uso de ellos. Al menos puede grabar en 4K60 con el ultra-angular, con el principal y con el 3X. Y tampoco tenemos grabación 8K. Estas serían las diferencias que tenemos aparte de la calidad, que es un pelín inferior en calidad pura y dura con sus hermanos mayores, el X100 Pro y el X100 Ultra. Esto sería 4K60 con el sensor principal. La estabilización es buenísima, la calidad creo que está bastante bien y en general es una cámara y una experiencia bastante buena. Como siempre, Vicky estornudando siempre, siempre en los vídeos. No hay vídeo en los que no estornude, Vicky. No hay un vídeo en el que no estornude. ¿Por qué no lo planeo? Oye, se te ve rara, se te ve demasiado iluminada, pero no por ti, sino por el móvil. Le estaba dando un reflejo, creo que era un reflejo de la luz que está justo ahí. El sol está justo ahí arriba, ¿lo veis? y le ha entrado un halo de luz. ¿Qué? ¿Te gusta este móvil? Sí. A veces me da igual. Vicky está harta ya, los móviles parecen todos iguales. Ella sigue con su P60 Pro de Huawei. Hasta que no venga alguno que me llame la atención. Hasta que no venga alguien que te llame la atención. O alguno, ¿has dicho? ¿Algún qué? Móvil, ¿no? Un chico. Hostia, es muy raro porque tú, el balance de blancos está poniéndote los dientes blancos, parece que tengas carillas de esas, las mascarillas estas que le ponen los dientes. pero demasiado, ¿sabes? No sé por ese balance de blancos. Bueno. A ver si tu Dios te ayuda. No, quiero ver la pantalla. ¿Eh? ¿Tú Dios amarillo? ¿Sí? Nah, eso es por el balance de blancos que no está haciendo un buen trabajo. Por la... El balance de blancos en 4K60 no está siendo efectivo. Un baño blanco. A mí me los pone amarillos según Vicky y a ella blancos impolutos. Eso puede sacar a veces. A ver cómo queda esto aquí. Vamos a jugar un poquito con los colores. A ver. Y el enfoque. Estamos en la sombra. Bastante bien. Sí, estamos en la sombra pero como ahí hay sol, bien. Bueno, bastante guay. Y como digo, no tenemos opción de pasar al ultra triangular ni al principal ni al teleobjetivo, perdón. Así que vamos a finalizar esta grabación y vamos a pasar a utilizar el teleobjetivo en 4K60. ¿Qué sería esto? Esto es teleobjetivo y como digo, tenemos opción de acercarnos mucho. Yo voy a utilizar el reloj de Vicky para hacer el desenfoque. A ver. Mirad, estoy ahora mismo a unos 10 centímetros más o menos, 10-15 y mirad esto. Y ahora lo que voy a hacer es jugar con el enfoque y el desenfoque, ¿vale? Ahí estaría. Le cuesta el objeto, ¿no? O sea, ¿le cuesta menos al fondo? No, cuando hay una sombra, obviamente, necesita contraste. Al fondo, obviamente, hay más contraste que aquí. Aquí estamos en la sombra, por lo tanto, por eso le cuesta un poquito más. Si estuviese a más luz, a más luz, costaría menos. Vamos a ver los anillos. Vamos a enfocar muy de cerca a todo lo que pueda. Tantos anillos, ninguno tuyo. Ahí está. Y como veis, pues enfoca pues muy, muy de cerca, ¿no? A ver, enfocame tú a mí, Vicky. No, pero coge otro móvil. Madre mía. Y nada, hasta aquí la prueba de vídeo. Estás muy cerca. Hasta aquí la prueba de vídeo en 4K60 con el Vivo X100S. Vamos a hacer fotografía. Esto es una primera toma de contacto con el móvil. La verdad que muy bien, por parte de Vivo, la verdad que no me defrauda ningún dispositivo, ninguno. Está muy pronto, muy pronta lo que es la salida de la serie 200 y yo sigo disfrutando la serie 100 porque la verdad que es top. Vamos a hacer fotografías y yo ya como siempre me despido. Espero que os haya gustado. ¿Qué? Que en un momento te has desenfocado, pero bueno. Espero que os haya gustado, como digo. Dale un like, que no te cuesta nada, es gratis. Suscríbete si no lo estás ya y nos vemos en el siguiente. Y os recuerdo que el móvil lo he comprado en Trading Shenzhen. Os vais a la descripción y ahí tenéis el link para comprarlo si os gusta. Y nada, nos dejo con las fotos. Chao. Adiós. ¡Suscríbete! Adiós. 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 Adiós.